ni más ni menos que la madre naturaleza el primer finalista son las que tendrán el ticket el día de hoy en la casa de los famosos laura boston entrará a la casa esta vez y como lo hizo la tercera temporada con el ticket dorado guardándolo en la maleta ahora lo hará en una de las esferas y bueno nacho la presentó como la madre naturaleza donde algunos ya están viendo que cualquiera de ellos podría ganar pero muchos se inclinan a ciertas personas bueno la obra boston comenta que el ticket dorado va a estar en una de estas esferas y como puedes ver está ahí con sus hadas donde mencionan que la persona que encuentra el ticket se lleva directamente esto a la final se va a poder quedar con su ticket no va a ser nominado y ya directamente la obra entrará a la casa junto a sus hadas que literalmente hasta la hada maneja lo que es el carro como puedes ver anteriormente lo hacían de igual forma metiendo a hombres en el equipo de producción pero esta vez lo inclinaron a ser solamente mujeres al punto de que ya le dieron más dinamismo bueno vamos a ver quién se lleva el ticket dorado pero como te lo mencioné era evidente que laura bozo entraría muchos les gustaría haber visto a madison porque ella fue la ganadora pero la obra bozo repite como te menciono ella fue a dejar en ese momento el ticket dorado en la maleta cuando pepe gámez lo ganó recuerda que la segunda temporada ganó en el regalo ivón montero y en la prueba del primer finalista ganó alicia machado en la tabla de colores de mi parte sería todo nos veremos en un próximo vídeo